Agradecidos se encuentran los padres de familia, docentes y estudiantes de preescolar de la CDC del Colegio San José de Guanentá, Escuela Pablo VI, ante la gran aceptación y apoyo de los angileños por las actividades profondos que vienen desarrollando para la remodelación de un sector de la institución. La actividad del Bono está arrojando alrededor de 8 millones de pesos, o sea, excelente, excelente, no nos imaginábamos tal cantidad, estamos felices por eso. Y sabemos que otro tipo de actividades adicionales, como por ejemplo lo que se está desarrollando hoy, que es una cooperativa, también es aporte de los padres de familia, en este caso de los de cuarto de primaria, todo nos está llevando a que esos fondos se empiecen a nutrir más y más, y lleguemos a la meta que son cerca de los 50 millones de pesos. La comunidad le agradece también al Comercio Sanjileño, quienes han aportado con materiales y dinero en efectivo para el desarrollo de las obras, las cuales vienen siendo desarrolladas con mano de obra del sector. Nosotros vamos a iniciar estos trabajos ya apenas los niños salgan de vacaciones, hemos venido haciendo unos trabajos los días domingos que ellos no están acá en clase, pero vamos a esperar que salgan los niños en vacaciones para hacer estos arreglos, pues estas instalaciones como son de los pisos, de 135 metros de piso, hacer unos arreglos a las baterías de baños, un chapis, cambio de baños, cambiar unas tejas de terní también, las cuales nos donaron, y arreglar esta parte que es de Prescovar, pero queremos también arreglar las partes de los salones donde están los niños de primero a quinto, de primaria, también queremos ayudarle. Por su parte, los padres de familia se vienen vinculando al proyecto con actividades como la venta de comidas y rifas. La verdad es una obra que la teníamos pues con intención de hace muchos años atrás, no se había podido desarrollar, pues ustedes entienden que lo principal pues es el dinero, ¿no? Pues gracias a Dios apareció Juan Carlos, que eres el que nos ha venido como orientando y ayudando de la mejor manera posible, se han desarrollado varias actividades, vuelvo y les repito, lo importante es el dinero para hacer cualquier cosa, entonces ya los papás nos hemos vinculado mucho, las profesoras, se trata de hacer que los niños estén en un ambiente más sano, mejor, con comodidades pues para que así quieran más a su escuela. La comunidad de este sector de San Gil le agradece a todos los que han apoyado esta noble causa, la cual tiene como fin brindar un espacio agradable a los niños y niñas.